mariao, manimotes, y barón, dj blasted papi, yo con los bravos bravos, 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 bravos papá, braveando y sin fronte Ando con el bravo de los bravos, el corazón no tengo miedo Con Cristo yo, todo lo puedo Ando con el bravo de los bravos, el que me saco los enredos Con Cristo yo, todo lo puedo Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo Con Cristo yo, todo lo puedo Ando con el bravo de los bravos, el que me saco los enredos Con Cristo yo, todo lo puedo Déjame el volumen, pa' que el mensaje no gaste Que no pueda escuchar y que tu corazón impacte Cuidado que el enemigo tu vida no rape Vente un empiano bravo pa' que lo ablaste Yo pongo la lírica para que enmarque El idioma y el ritmo para que se rasque En el reino las tinieblas estamos haciendo desastre Los bravos afueren el mani monte y el blaster Yo soy uno de los bravos por eso yo nunca me quito El tigre mani monte atentamente el hibarito Yo sigo mi bicicleta y yo enfajado hasta la meta Ven, prueba de Cristo, vuestra esto no son recetas Yo soy uno de los bravos por eso yo nunca me quito El tigre mani monte atentamente el hibarito Yo sigo mi bicicleta y yo enfajado hasta la meta Ven, prueba de Cristo, vuestra esto no son recetas Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo Con Cristo yo no lo puedo Ando con el bravo de los bravos y que me saco los enredos Con Cristo yo no lo puedo Ando con el bravo de los bravos y por eso no tengo miedo Con Cristo yo no lo puedo Ando con el bravo de los bravos y que me saco los enredos Con Cristo yo no lo puedo No te equivoques papá que yo soy de los bravos Soy hijo del rey yo no soy un esclavo Con él soy millonario aunque no tenga un chavo Por eso es que lo amo y por eso que le helabo Yo soy un bravo Hasta los dientes por el reino de los cielos Lo arrebatan los valientes Mani, monti y el placer Esto es para mi gente Espera el escenario, mi capítulo siguiente Yo soy uno de los bravos, por eso yo nunca me quito El tigre Mani, monte atentamente el hibarito Yo sigo mi bicicleta, yo enfajado hasta la meta Ven, prueba de Cristo, vuelta de tu mejor receta Yo soy uno de los bravos, por eso yo nunca me quito El tigre Mani, monte atentamente el hibarito Yo sigo mi bicicleta, yo enfajado hasta la meta Ven, prueba de Cristo, vuelta de tu mejor receta Yo, yo, Mani, monti Yo, DJ Bastet Yo, pa' que nos aplaste Y nadie sin Tu sabes, papi Yo, los bravos Y si somos bravos Que andamos, los bravos, los bravos Suscriptos, pero a pronto